Esto no es radio por 99.3 Bueno, qué batazo Pues hombre, que moriste a Ariel Ese ente Andaluz, pues caballo Ese villano, el hombre Ahora vas a hablar así y todo Una cosa me dice, carajo, ese hombre ¿Cómo se dice? ¿El Pepe o el Pepe? El Pepe Mira, un saludo ya A toda esa comunidad dominicana, que por cierto Referir que este tema Es importante por la gran cantidad de dominicanos Después de Estados Unidos El país con mayor dominicanos En el exterior es España Aunque le guste o no mucha gente Nuestra madre hispanoamericana Iberoamérica Y es un ente referencial De muchas de las políticas Que se transfieren a este continente Porque España Es prácticamente la cuna del progresismo europeo Y lo que allí pasa Se pega No solamente en Europa Sino aquí en América Por eso es tan importante Dar seguimiento A la política española Y vamos a hablar De las elecciones Concurridas en el día de ayer 23 de julio Y el hito que ha sucedido ahora Porque está prácticamente En una indecisión Una incertidumbre El gobierno español Y lo que podría significar esto Y antes de hablar de ese tema Hay que explicar cómo funciona La democracia española Recordemos que España Es de unas pocas democracias monárquicas Que aún convergen En el esquema Tradicional que se conoce Porque aunque sea republicano En un sentismo de votación Tiene todavía Una inferencia directa De la monarquía ¿Y qué significa esto? Que es una democracia parlamentaria A diferencia de nosotros Y de la mayoría de países En Latinoamérica Que precisamente para Alejarnos De ese sistema Y elegimos el sistema Presidencialista En España Por la diversidad Cultural que hay Que hay regiones autónomas Hay ideas separatistas Independentistas Que hoy en día florecen Más que nunca Pues Se establece Una representatividad Que es la que Forma gobiernos Por eso Y en el origen Referencial De la idea De Montesquieu Del espíritu De las leyes Que establece La separación De poderes Del Estado Brillantemente Y hace el contrapeso Tanto ideológico Como sistemático Entre un poder judicial Que está para Sentar las reglas O evaluar las reglas A los otros dos poderes En un poder Ejecutivo Que está para Ejecutar las reglas Que dicta Un poder Legislativo Que es el parlamento ¿Qué significa esto? De que en España Usted no vota Por un presidente Usted no es que Vamos a votar elecciones ¿Quién gana? Pedro Sánchez Feijó Fulano No Usted vota por una representatividad Que va a votar En una delegación directa De su voto A un presidente Y por eso En España Y mayoría de países europeos Los cabezas de partidos Usualmente son los que van a ir A cabeza de gobierno Tienen la función De llevar la mayor cantidad De escaños Para poder formar Ese gobierno En España Hay 350 Plazas De disponibilidad Parlamentaria De las cuales 176 son necesarias Para la formación De un gobierno Dígase Que para tú Elegir un presidente Y votarlo En la cámara O en el congreso De los diputados Que tuvimos el honor De visitar Varias veces Tiene que tener Una mayoría Más calificada Porque nosotros 150 176 Y esa mayoría Cuando no la consigues Tienes que pactar Esto obliga A que la democracia Sea consensuada Coño No ganes tanto Pero Dejamos hablar con esta gente Tú ganaste 20 Tú 30 Vamos Vamos aliarnos Yo te voy a dar esto Tú me das esto Vamos a formar gobierno Y eso hace que Hay que ponerse de acuerdo Hay que consensuar Obligatoriamente La diferencia Es un país presidencialista Donde el presidente Dispone Y la gente Lo asume Y lo escuta El presidente Que manda Aquí el presidente Es lo más cercano A un dios Pero Allá en España Y en la mayoría De países europeos El parlamento Es la referencia De poder Que es El gran poder Como decíamos Porque es el poder De las masas Si entre 150 diputados Son elegidos Por millones de personas Más que un presidente Y por eso 350 150 son los que eligen Quien va a formar gobierno Ahora ¿Qué pasó en España? Recuerden que Tras la derrota Que pasó en mayo Pedro Sánchez Y el PSOE El Partido Socialista Obrero Español Que Un fenómeno muy interesante Se está dando ya Desde hace tiempo ya Con La Disrupción Del bipartidismo Ante la Pepe PSOE Y ya Ha habido un tiempo Donde Prácticas De corrupción De alianza Trajo en las mesas Como pasan aquí Nos matamos el congreso Pero estamos cerrando juntos ¿Eh? ¿Eh? Bajamos juntos ahí En Casa Robles Y tomando vino juntos Allá Los huevos son pesados Allá Yo quise abrir el pecho Una vez Salí con la cola Entre los rabos Tuve que llamar al banco Fui al baño Fui al baño Asustado Allá se le abrió el pecho Que él quiera Se juntan ahí O van Al Westin Sigue bebiendo Hacienda Monaterio Eso no vale nada El Miguel O Philly Ya sí Me llevó el sabor a la boca Yo me quedé en el Dan A mano Yo me quedé ahí ¿Y tú y yo qué? Cupcake El neto y yo vivimos Cupcake Manaya Tra Y lo de Gustavo Mierda Un Manaya Tra Estas uvas Mira Una mierda de California Mierda Pero estas uvas Y probamos el lana a mano Son buenos los californianos Sí, pero tú sabes Ay, ay, 19 crimes Cuando vimos el lana a mano Mierda Y después de ahí Los gustos van subiendo Imagínate ¿Cómo cuánto una botella? Así como No pregunte tanto Porque estamos dando direcciones Tú sabes Pero si España Ella tiene ya como 10 años Que el bipartidismo Se ha derrubado Ay, pues sabes que era 10 años Con el tema del vino No, 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 no Sabes que era 10 años Con el tema del vino Bueno, pero Sí Pero yo por lo menos He avanzado Porque desde vino la fuerza Llegué a 920 Ya Uno viene en galón El otro viene en botella ¿Cómo? Bueno, básicamente Su primera experiencia ¿Con qué fue? No subestimen al vino la fuerza Sin quitarle a ellos méritos Es una checha La mejor mamá Juana La mejor mamá Juana se hace La mejor mamá Juana se hace Chacha, la mejor mamá Juana se hace Ah, tranquilo, tranquilo, casal Tranquilo, casal Tranquilo, casal Tranquilo, casal, por favor Una pregunta Eso del partido De cómo se eligen los gobiernos Eso lo dieron en Fitur, ¿verdad? No, no Había que saber eso No, hay que estudiar mucho para eso Hay que estudiar política internacional Y hacer tu maestría En política pública en Navarra Como lo hicimos Hay que tener Hay que tener cierta preparación Para tú No, tú te lo merecías Eso no te lo dio un viaje El viaje te lo dan con tus amigas Como Helen Y otro coro de blogger Yo estaba aquí Que se fueron allá invitadas Y pagadas por un funcionario Y otro de un banco Pero eso Vamos a dejarlo ahí Pero yo estaba ¿Dónde está aquí? No, no, te estoy preguntando Por si acaso Te preguntaste respuesta Ahora, qué bien ¿Qué pasa con esto? En España Se ha dado un hecho Muy, muy sin precedentes Yo piropeándolo Que el PSOE El PSOE Ha perdido Todo lo que tenía El esquema de ganancias Pero no ha perdido en sí La mayoría Porque Ha ganado Prácticamente casi 120 escaños El PP 136 El gran perdedor de esto Es Vox Y tengo que hacer una autocrítica Vox Con Santiago Vizcal Que estaba en ascenso Y ahí tenemos que referir La figura de Macarena Olona Cuando se le va Que vino a este programa La trajimos nosotros aquí Y tú Y se hizo un discurso De centro-derecha Se fue muy al centro Le ha sumado al PP Y se habla de una alianza Con su nuevo partido Caminando juntos Muy emblemático De los tacones El azul y el rojo La derecha y la izquierda Caminando juntos Sale una alianza Con María Isabel Ayuso Que es la gran ganadora Del PP Más que Feijó Feijó Faltó al último debate Con miedo Y María Isabel Ayuso Fue la que sacó la cara Por Madrid Y es la mujer más popular Ahora mismo en España Y ella se habla Que está en conversaciones Con Macarena Para hacer una coalición De gobierno Y qué posibilidades hay Bueno Como me dijo El secretario general Del PP Doña Cuca Gamarra Si se llama Cuca No, no No te rías Se llama Cuca Gamarra Doña Cuca Doña Cuca Nos refirió De que Hay dos posibilidades O un gobierno De Frankenstein Donde El PSOE Va a tener que buscar apoyo En los separatistas De Tarra En los independentistas Catalanes En los yus Buscar apoyo En todos lados Sería la única opción Del sobre La única Y sería una locura Porque no va a poder Conceder a todo el mundo No puede darle todo A todo lo que quieren O el PP Con Vox Va a tener que negociar Con Jux Y la coalición canaria Para poder formar gobierno Y en el peor de los casos Repetir elecciones Nuevamente Y más que 140 millones de euros Costaron estas elecciones De mayo a aquí Imagínense de nuevo ahora ¿Quién lo va a pagar? Los políticos no dejan de cobrar Ellos prefieren Que hay más elecciones Porque hay más fondos Hay más campañas Mil veces Igualito que aquí Se la dio una Y dicen Vamos a esa otra Como que si nada Literalmente Y se está jugando a eso Que ya el PSOE No tiene más que dar Porque ya Las ayudas El tema Los ocupa El tema La gente social El tema De los bonos De que Por 18 años Cada 10 mil euros No hay de donde sacar Incluso el rey Que tiene la facultad En situaciones como esta Donde no hay una indecisión mayoritaria O sea No hay una unanimidad O un rasgo favoritismo El rey puede decir Señores No puedo dar acuerdo Mira El PP ganó Vamos a hacer gobierno En el PP Vamos a apoyarlo Y vamos a armar Porque no puede haber Ingobernabilidad ¿Qué significa eso? Que si hay un bloqueo De gobierno Las instituciones Como siempre dice De todo Perecen No pueden actuar No hay legitimidad Y si Están los bandos Radicalmente opuestos Y hay un error grave Que hizo el PP Mientras el PSOE Se centró En apoyar a Sumar Que fue la coalición Socialista En vez de militar El PP se concentró Con fello En atacar a vos Exacto La derecha se dividió La derecha se explotó Ya misma Como siempre ha pasado Ya es la autocrítica De esto Santiago perdió En vos Más de 33 caños Tiene que renunciar Y Macarena Le guste mucho o no Y yo Pues Y lo dije públicamente Es mi hermana Mi amiga La quiero muchísimo No acordamos En cierta postura Que ya entiendo Electoralmente Por qué Porque La política es Es estrategia Hermano No se cae bien Dice buena gente Lamentablemente Aunque queramos ser Un mundo De esto más monotópico Macarena se ha Se ha movido al centro Y los resultados Le están dando razón Y los resultados Le dan la razón Que la gente Dejó A los radicales De Podemos Ciudadanos y Sumar Se fue para el PSOE Y dieron a Vox Coalición Canaria UNIC Y se fueron al PP Que bueno que lo dices Porque perdieron Los radicales De ambos De ambos Los dos Los dos perdieron Perdió la extrema izquierda Y la extrema derecha Y Santiago debe renunciar Santiago fiscal Deberá renunciar Se estila eso en Europa Pero Se estila no Tiene que renunciar Coño En Europa No es como aquí Que perdimos Me hicieron trampas Pataleo Pataleo Allá no es aquí Así no es allá Igual Fe y yo Tendrá que revisar Su política Porque Está soñando Con hacer gobierno Sin hacer campaña Él dice que va a formar gobierno A la mala Ajá Y cómo lo va a hacer Y Pedro Sancidor No habrá Comercialidad La democracia española Es muy madura Y podremos ponernos acuerdos ¿Por qué el rey no ha? Esa emoción De votación directa Es representativa Parlamentaria Pero Fíjate una cosa El PP ganó mayoría de votos Y mayoría de escaños Pero tú puedes ganar Mayoría de votos Y ganar mayoría de escaños Porque tú ganas muchos votos En Madrid Pero perdés muchos votos En Segovia O en Sevilla O en Andalucía O en Alicante O en Granada Se parece mucho El sistema griego Por el tema de representatividad Directa Entonces tú eliges Para que otro elija Por ti Yo eligo a Johnny Para que Johnny vote Por Tolentino Para gobierno Yo no puedo votar por Tolentino Pero voto por Johnny Para que vote por Tolentino Y es una forma muy madura De la democracia Obviamente Pero Lo que implica esto Que miren como Está tan deteriorada Las democracias Más longevas Del viejo continente Que hasta en esto Ahora los pueblos divididos No solamente en Estados Unidos No solamente aquí en Latinoamérica Miren Europa Y esa división Que se está viendo ahora Que eso Desde Mariano Rajoy Señor en el 18 No ganaba el PP En las elecciones Y la gana ahora Y la gana pírricamente ¿Qué te dice eso? De que Quien sea que forme gobierno Va a tener un país dividido Quien sea que forme O el PSOE forma gobierno O el PP Va a tener un país dividido Y gobernar con un país dividido Si la historia he enseñado Es que es prácticamente Involucionar Porque todo se para Todo se bloquea Todo se cuestiona No hay unidad Y España está viviendo eso Ahora mismo El que Oye Yo estudié en Barcelona Y llevé mi familia El año pasado allá Con una ilusión Concho mira Mira donde estudié Mira Y cuando vi la de Barcelona Que yo vi ahora Esto parece un Un infierno Gente en la calle Tirado Gente ocupando Y muero Todo pintado La calle rota La estatua del gran Los leones soberanos Los leones españoles Le cortan los testículos Le cortan una oreja O sea Y tú dices Y esta es la Barcelona Que yo Coño Pero la ciudad Más emblemática De la cultura De la cultura Y el arte español Donde fue Gaudí Señores Donde estableció Su mayor esquema De arquitectura La Sagrada Familia La Sagrada Familia Por amor a Dios Y tú vas a ver Y nos al demonio Y dices Pero que está pasando Y es parte De esas políticas Que están divididas Los independentistas Que dieron ahora Queremos referéndum Queremos separarnos De esta mierda España Dices para atrás No se puede No tengo institución El PSOE Si se puede O sea No hay forma De complacer a todo el mundo Es complicado España Es muy complicado Porque tiene demasiadas Muchas regiones Que no se creen España es un país Pero no es una sola nación Exactamente Un país compuesto De distintas naciones Desde la toma de Granada Que mucha gente no sabe eso La capitulación De Santa Fe Se firman Yo estaba ahí En la Alhambra Hermosísimo De la obra En la capitulación De Santa Fe En la Alhambra En la Alhambra En el diario Porque ese documental La Alhambra Un saludo A Clíder Gutiérrez Félix Oye Yo estaba ahí Cuando filmaba La capitulación Se firma En la toma de Granada Y de ahí Viene para acá Desde ahí España Por eso Los reinos se unen Castilla y Aragón Porque estaban divididos Los españoles Muchos no se sienten españoles Los catalanes Tú vas a Barcelona Y no te hablan español Te hablan catalán Y te tratan como Una mierda Te tratan como una mierda No se sienten españoles Los vascos No se sienten españoles No se sienten españoles Los alincanteses Tampoco Barcelona te dicen Cataluña no es España Cataluña no es España Y es una economía Muy importante Ahora que te dice eso Que hay Como tú bien dijiste Hay varias naciones Pulando en un término Por eso hay regiones Autónomas Exacto Aunque sean parte Del gobierno español Aunque sean parte Del territorio español ¿Cuáles son las autónomas? Hay creo que son Cuatro regiones autónomas Entre allá está Granada Creo que está Alicante Hay cuatro Andalucía Paibasco Pero que te dice eso Que esa gente No se siente identificada Es que tienen Astro tu idioma Todo Y cultumbre Y gastronomía Diferente Tú vas a Alicante Y tú pides una palleta Dando galleta Arroz andaluz ¿Cómo que? ¿Cómo que? Palleta en Valencia Arroz andaluz Y tiene el imbécil Arroz andaluz La imagen de España Que tiene el que no ha ido a España Es Castilla Exactamente Es castellano Lo que nosotros llamamos español Es castellano Es el idioma de Castilla Exacto Y es por Isabel Que la de los cuatro Fernando que era bonito Iván La de los cuatro Isabel La que financió todo Fernando Tres meses Seis meses Peleando en Granada Llegó Isabel Dos días ¿Qué hace falta? Tomen esa vaina Mierda A los dos días Con guitarra Llegó una tipa En caballo blanco Y en carpa blanca Se ven de Castilla Catalina Bueno ¿Qué te dice eso? De que Ahora mismo Esa división Está produciendo Más que nunca Y Si el reino En España No me eran bonitos Los hombres Fulano el bello Fulano la loca Felipe el bello Fulano la loca Es verdad Es verdad Pero ¿Qué te dice eso? Si está pasando eso Ahora si el reino Interviene Y el rey Está en una crisis De legitimidad Porque la gente No es significada Con la monarquía A diferencia de Inglaterra Que la gente Ama su monarquía Y la protege Tú le dices Cuidado con mi reina Cuidado con mi rey Los ingleses aman Porque el rey El rey está llamado A ser el símbolo De la unidad Exactamente No puede tomar bandería No puede ser partidario Él está por encima de eso Y debe representar A todos los españoles A todos Y que es la derecha A todo el mundo Pero tiene un No puede tener En equipo de fútbol Y eso Eso es culpa Literalmente No puede tener Cuando el rey anterior En plena crisis Apareció matando elefantes En África En África Mira Esa vaina le bajó La monarquía Y se fue a la mierda Y Felipe Que por cierto Ha hecho un buen reinado Oye Ha logrado Reivindicar Pero la gente En España Le tiene odio Por el tema De desigualdad Coño Estos reyes Del diablo Están cantando Mira esta Sofía El diablo Su madre A sus hijas Hablan muchas cosas Entonces ¿Qué pasa? El rey Aunque trata De poner de acuerdo No tiene la autoridad De imponer Él puede aconsejar Por la unidad Del pueblo español Pero eso A la larga No produce un efecto En la ciudadanía En los políticos Si Porque el político Se pone en acuerdo Por cuanto Se pone en acuerdo Hasta el diablo Hidió con ellos Ellos le venden armas Al diablo Hay que vendérselas Pero el pueblo español No Y ese pueblo español Que ha votado De esta manera Que por cierto De una de las elecciones Más concurridas Cae dice 27 millones De personas Pero amor Se te está saliendo Pues hombre Ya me ha salido Y vamos próximamente A visitar a la querida amiga Macarena ahora Para dar un seguimiento De una cobertura ¿Cómo tú dices? Diputado consorte ¡Ey! 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 ¡Nadie lo había dicho! ¡Vaca! Nos la jugamos Pero hay que reconocer El mayor daño infrigido Ha sido esta señora La doctora Macarona A Vox Que le ha obligado ahora A tener que No, no Macarón no Macarón Mira Macarón Anda Anda Peor Anda 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 Macarrona Ya No No Ya Ya Recién Me están embajadores Ya Sí Nos vemos pronto Pero La gran ganadora En términos referenciales Y con su nuevo partido De apenas dos meses Ha sido ella Que le ha quitado Treinta y tres años A Vox Y se lo ha sumado al PP Y terminamos con la canción propia ¿De qué? De momento Cuerpo, alegría Macarón Que tu cuerpo Va a dar la alegría Regresado mañana Cuando el reloj marque Las siete No te entrega más de esto No es Radio ¡Uepa!